Hola a todos, hoy os traigo el maquillaje de Candy Cane, que es estos bastoncillos tan cookies que veis de fondo. Así que lo primero que vamos a hacer es aplicar una base de maquillaje por toda la parte del ojo y lo que hago es aplicarla a modo de prebase, que si no tenéis pues os sirve, os lo he hecho a posta para que tengáis otro truquito. Y lo que estoy haciendo ahora es aplicarme una sombra de ojo marrón, es un tono marrón taupe, así tono grisáceo, muy bonito. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme con una brocha boli, que es así chiquitita, cónica, un poquito de sombra negra. No quiero que esté muy 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 oscuro, sino que simplemente me agrande la mirada y me dé mucha profundidad en esta parte. Con la brocha que tengo de sombras, que es la de Mercadona, que ya sabéis que me encanta, que siempre la uso en todos los vídeos, es la del pincel Marta, creo que se llama. Voy a aplicar una sombra de color crema, muy clarita, entre un crema y un marrón. Así que lo aplico por todo el párpado y ahora con la misma brochita con el que habíamos aplicado el negro, la he difuminado, la he limpiado, perdona, y lo que estoy haciendo es difuminar los tonos entre el marrón, el negro y el cremita. Y también aplicamos en la parte de abajo de las pestañas. Con un liner blanco nos vamos a hacer este delineado y no lo vamos a llegar hacia afuera porque ahora tenemos que aplicarnos todavía la base de maquillaje. Ahora voy a usar mi base de maquillaje, este es el Cake Makeup, es el tono 1027 y como os quería comentar, estoy encantada con esta base de maquillaje, la tengo de hace bastante tiempo, creo que no se me va a gastar en la vida. Este tono es verdad que me queda un pelín claro porque es para el invierno, invierno, que ya vamos de camino, bueno, que ya estamos casi. Así que lo que hago es ponerme una por toda la piel, deciros que os la recomiendo si tenéis la piel grasa porque es estupenda. Al mezclarla con agua, porque esto solamente se usa con agua, puedes mojar la esponja y vas aplicando poquito a poco. Lo que hace es que forma como una crema y se te queda la piel totalmente mate. Cubre muchísimo porque realmente este tipo de maquillaje Cake es para caracterización en teatro y para televisión, es decir, que tiene una alta cobertura. Es estupendo, creo que vale 13 euros y es increíble. Como veis ahora sí que nos terminamos de hacer el liner en blanco y lo que hacemos es alargar mucho, mucho, mucho la mirada y como siempre os digo, ese triangulito que hay ahí en medio tenéis siempre, siempre, siempre que maquillarme. Y ahora con un liner rojo lo que vamos a hacer es hacer estos bastoncillos, estas líneas rojas. Comentaros que como veis me salgo del plano, tonta de mí, que creía que estaba y no se ve. Pero bueno, supongo que se entiende cómo se ha hecho, ¿verdad? No he hecho los dos ojos iguales porque creo que no todos los bastoncillos son iguales, de hecho en la foto de atrás se pueden ver, así que por eso lo dejé de esta manera distinta. Como veis aquí ya he adelantado bastante el maquillaje. Habéis visto cómo acabo de poner colorete, ahora me voy a poner iluminador de la paleta de Anastasia Beverly Hills y me voy a poner los dos tonos de arriba en la parte del pómulo. Como veis, os estaba comentando que tengo el maquillaje bastante adelantado porque me salía de plano y lo único que se viera en la ceja, pero lo que he hecho ha sido ponerme pestañas pochizas, me he hecho la ceja y también me he puesto unos brillantitos en la parte de abajo del ojo que en la foto del principio y en las fotos del final pues vaya a ver mucho mejor. También me pongo iluminador un poco en la barbilla, en el arco de cupido que me encanta el efecto que hace, de hecho si tienes poco labio te lo recomiendo porque hace, da esa sensación de que el labio está blup hacia afuera, así que queda muy bonito y ilumina muchísimo, muchísimo. También me voy a dar en la punta de la nariz y en el dorso para hacerla mucho más fina y también en la parte de la frente. No mucho en la parte de la frente porque si no parece que es brillo de sudor, así que hay que tener bastante cuidado y ya es de lo que a ti te guste. Voy a delinearme, perdona, el labio con este lápiz de labio que es de Essence y es el Fame Fatal, así que lo delineamos por el contorno de nuestro labio y después lo que vamos a hacer es rellenar. Una vez relleno lo que voy a hacer es aplicarme brillo de labio, este brillo de labio es el de Mary Kay, es súper bonito, es un rojo vinilo pero rojo 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 vinilo como si fuese rojo pasión y me encanta el color pero tiene una pega y es que son súper súper pringosos y pegajosos, así que no me gusta la textura, no lo suelo usar, pero para cosas así de maquillaje, para grabar off video y demás y que no voy a salir a la calle con este look, pues sí que me lo pongo, no tengo problema. Ahora lo que voy a hacer es hacerme un contorneado marcándome bien el pómulo pero sin que sea exagerado como me lo puedo hacer para otro maquillaje porque quiero que tenga protagonismo todo lo demás. Deciros que me estoy haciendo el contorneado con la misma sombra de ojo que he usado el marrón para el ojo, así que qué es lo que os quiero decir con eso, que no siempre hay que tener muchos productos sino que un mismo producto se puede usar de varias formas, también lo estoy dando en la parte de la frente y de la 100 porque como ya sabéis yo tengo un kilómetro y medio de frente como Rihanna, sí, nos parecemos en eso y que ya nació el día 22 y yo el 23 de febrero, punto, hasta ahí, ojalá nos pareciésemos la cuenta bancaria pero no, nena. Y con estas tiritas de brillante que son del chino, vale 1,20€ y vienen un montón, lo que estoy haciendo es hacerme como si llevase un collar, estos tan de moda que se han puesto ahora que son los chokers y con esta misma tira también me voy a hacer una especie de pendiente porque no tenía pendientes rojos a mano y los que tenían no me hacía mucha gracia para este look así que aprovechado. Y así es como queda el maquillaje, como ya veis aquí están las pintitas rojitas y como aquí se puede ver son lo que son los pendientes y el falso collar, así que nada, por cierto, has visto mi último vídeo, si no lo has visto te digo que le des clic aquí encima, que lo veas y ya sabes si te ha gustado este vídeo y te gustan todos, suscríbete al canal, dale a me gusta, comenta y sígueme en todas las redes sociales.